Existe una evidencia muy contundente. A medida que aumenta el peso hasta alcanzar niveles de sobrepeso y obesidad, también aumentan los riesgos de enfermedad coronaria, diabetes tipo 2, cáncer de mama, cáncer de colon, hipertensión, accidente cerebrovascular y artrosis, entre otros. Estas no son enfermedades que podamos asociar con la edad. Es decir, es que estemos condenados a padecer por hacernos mayores. Nos puede suceder a cualquier edad. Lo que ocurre es que es muy frecuente que a medida que nos hacemos mayores, nuestro peso comienza a elevarse por encima de lo aconsejable. A nivel individual, el índice de masa corporal se puede utilizar como una herramienta de detección. Si bien no es un diagnóstico de la grasa corporal o la salud de un individuo, la investigación ha demostrado que el IMC parece estar fuertemente relacionado con resultados adversos en cuanto a salud se refiere. El índice de masa corporal se halla dividiendo el peso de una persona en kilogramos por el cuadrado de la altura en metros. Un IMC alto puede ser un indicador de grasa corporal alta. Vamos a ver un ejemplo. Para una persona que mida un metro setenta y cinco con una imagen donde vamos a apreciar los valores de índice de masa corporal según varios valores de nuestro peso. El sobrepeso se define como un índice de masa corporal de veinticinco o más y la obesidad con un índice de masa corporal de treinta o superior, donde podemos entrar ya en una alarma crítica para nuestra salud. ¿Por qué debemos guiarnos de este valor si hemos mencionado que no informa de manera fiel de nuestro nivel de grasa corporal? Es cierto que una persona con abundante masa muscular va a arrojar unos valores de IMC que no se corresponden con la realidad. También hemos dicho que no es una información de nuestro estado de salud, pero sí tiene un aspecto muy interesante. Es más objetivo que la valoración que nos hacemos a nosotros mismos de nuestro estado. Nadie coge peso de forma inmediata y contundente de un día para otro. Engordar como adelgazar es un proceso que ocurre de forma lenta y a veces inapreciable. La báscula solo nos informa del peso actual, no lo compara con el que teníamos hace un mes o seis meses atrás. Nuestro cerebro se va acostumbrando a la constitución que tenemos, a fuerza de vernos igual de un día para otro. En resumidas cuentas nos engañamos con facilidad. Esto nos puede permitir seguir comiendo de forma desmedida o nos permite llevar una vida sedentaria. No engañarnos, por el contrario, implicará tener que afrontar el problema de forma inmediata. Pero somos expertos en postergar o posponer las situaciones que debemos atender. Debemos tomar conciencia de la situación y poner remedio cuando ya hemos entrado en sobrepeso, porque este es la antesala de la obesidad. Además, el camino entre el sobrepeso y la obesidad se recorre de forma mucho más rápida que el camino entre un peso normal y sobrepeso. Sobre todo cuando llegamos a la edad en que paramos nuestra actividad laboral y todo nuestro mundo se vuelve como más lento, más inactivo. Hay factores que influyen en el sobrepeso y que vienen determinados por otras patologías, por genética, por ciertos medicamentos, pero eso no debe servirnos de excusa. En la mayoría de los casos, el sobrepeso viene determinado por un exceso de alimentación, sobre todo de productos muy procesados, con exceso de carbohidratos y también por falta de ejercicio físico adecuado. Todos deberíamos ya saberlo. El sobrepeso es una situación que va mucho más allá del aspecto estético. El sobrepeso es un peligro potencial para nuestra salud y para nuestra vida. No es una afirmación exagerada, en absoluto. En el momento actual, estamos abrumados por cifras de fallecidos a consecuencia de una infección que, a priori, no debería llevar asociada a tanta mortalidad. Encontrarnos en un grupo de riesgo no es consecuencia solo de ser mayores, sino del estado de salud en que se encuentran esos mayores, que es la misma en la que se encuentran otros afectados que, sin ser mayores, también presentan esta situación. Tienen sobrepeso elevado o, peor aún, obesidad. Y es que la obesidad es un factor de riesgo, aunque no se tengan otras patologías asociadas para que cualquier enfermedad infecciosa se convierta en grave o crítica. Es decir, que necesite hospitalización, que necesite oxígeno e incluso intubación. Por estudios hospitalarios en París y Nueva York, se ha llegado a establecer que en pacientes con un IMC mayor de 35 aumenta en siete veces la necesidad de ventilación mecánica y tener un índice de masa corporal entre 30 y 35 duplica la posibilidad de ingreso en cuidados intensivos. Os podréis preguntar cómo puede afectar el hecho de tener obesidad o sobrepeso en el tratamiento de algunas patologías, sobre todo infecciosas. Voy a intentar aportar un poco de luz sobre el tema. Digamos que hay dos formas. Una tiene que ver con el tratamiento en sí y otra es puramente fisiológica. Lo primero que salta a la vista y que todos vosotros habréis podido comprobar por las imágenes emitidas en muchos canales de televisión es la dificultad que entraña la manipulación de pacientes con sobrepeso, donde para cualquier movimiento se necesitan de varias personas de enfermería. De manera habitual, una infección pulmonar se encuentra asociada a una capacidad cardiorrespiratoria disminuida. Esto obliga a tener que realizar diversas pruebas clínicas como radiografías, tomografías, etc. Pues bien, la realización de estas pruebas se dificulta bastante en pacientes con cierto grado de obesidad. No solo esto, sino que la interpretación de esas pruebas se vuelve más compleja. También este exceso de peso hace más difícil colocar vías para el acceso venoso y poder suministrar medicamentos. Otro aspecto, no menos importante, es el problema al que se enfrentan los profesionales sanitarios en el momento de dosificar los fármacos. Generalmente, las dosis de los fármacos se individualizan según el peso corporal. El cálculo de estas dosis, según el peso, es válido en pacientes con peso normal, ya que todas las pruebas de laboratorio se realizan en personas con peso normal. Sin embargo, en el paciente obeso con sobrepeso, la relación entre grasa corporal y masa magra no aumentan proporcionalmente y se producen cambios que pueden alterar la eficacia de estos fármacos. Como he dicho antes, después hay un tema que es puramente fisiológico. Cuando la grasa almacenada en nuestro cuerpo se vuelve excesiva, los adipocitos se vuelven grandes y enferman hasta el punto de que ya no pueden almacenar más grasa. Entonces, la grasa es depositada en otros órganos, como puede ser el músculo, el páncreas, el hígado y hasta el cerebro. Esta grasa termina dificultando las funciones de estos órganos y provocando una inflamación crónica. Esta grasa, además de adipocitos, contiene células inflamatorias, como pueden ser macrófagos, que generan citoquinas proinflamatorias, lo que agrava cualquier patología. En los adipocitos, que son las células de nuestro tejido graso, también existen receptores EK2, que son las proteínas de membrana que utiliza el virus para introducirse en las células y que de seguro habréis escuchado en más de una ocasión en las noticias que dan por televisión. Y de este tejido adiposo es fácil que pase a los órganos por pura continuidad, por lo que se piensa que es la causa de que pueda afectar a tantos órganos. Por procesos metabólicos similares a estos que hemos dicho, el sobrepeso y la obesidad aumentan las expectativas de que muchas patologías se vean agravadas. Se sabe que el ejercicio físico se asocia a un estado antiinflamatorio que hace aumentar los linfocitos T que regulan la inflamación del cuerpo tras una infección viral. Y es que sabemos que tanto el ejercicio físico como llevar una alimentación apropiada son los mejores remedios para controlar el sobrepeso y la obesidad. Si no te sientes con fuerzas para poner remedio a este problema, ponte en manos de un profesional que te ayude. No solo son muchos los beneficios que obtendrás a cambio, sino que tu propia vida puede estar en juego. No me gustas el alarmista, quienes seguís el canal os habréis dado cuenta de ello, pero el sobrepeso y la obesidad se está convirtiendo en un verdadero problema de salud. Y lo peor de todo es que va en aumento. Esto es todo cuanto os quería decir. Espero que sea de vuestro interés, que meditéis y os encontráis en esta situación. Si os ha gustado, ya sabéis, darme un like, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y si pulsáis la campana, se encarga YouTube de avisaros cada vez que suba nuevo contenido al canal. Y recuerda que tu cuerpo te acompaña.